Yo creo que ya llegó el momento de hacer los mejores jugadores del siglo XXI. Acá tiro factos, acá tiro factos así, tiro factos, factos. Vamos a dividirlo. Rey, por obvias razones, o sea, si sabes un poco de básquet, sabes por qué pongo Rey en esta fila, por favor, más respeto. En leyendas, superestrellas, acá estrellas, cracks, y por último voy a poner un jugador. ¿Qué jugador pongo? Posemsky, Posemsky de los Warriors que no para de hacer flopping, amigo. El otro día con Claxton, pará de hacer flopping, amigo. Lo tocó un poquito así, lo tocó del hombrito y el chabón empieza a llorar. Empezamos por LeBron James. Bueno, antes de ponerlo en su fila, que ya sabemos dónde va a ir, quería contar una historia que el otro día estaba hablando con mi viejo y nos pusimos a pensar. ¿Por qué hay gente que piensa que LeBron James es el GOAT de la NBA? Porque nosotros, al ser fan de Jordan, va, él es un poco más fan de Jordan que yo, no podemos creer que alguien piense que LeBron es el GOAT. O sea, porque te pones a ver las estadísticas y todo, no se te puede ocurrir eso. O sea, es muy fan, es muy LeBron lover. Pero mi viejo me dice, LeBron James es el único jugador de la historia de la NBA que se mantuvo por tanto tiempo en la élite. Es el único. Nombrame a Karim Andujabar. Nombrame a Kobe Bryant. Nombrame a Carmelón. Literalmente son jugadores que a sus 38 años de edad no promediaban ni 10 puntos por partido. Y LeBron James no me podía decir que actualmente no es top 15. Actual. O sea, literalmente sigue estando en la élite. Sigue haciendo 25 puntos por partido. Sigue jugando bien. Tiene 39 años. O sea, es una locura LeBron James. Entonces, para mí, eso es lo que lo convierte pensar que es el GOAT. Y para mí es el mejor jugador del siglo XXI. Es así. Sí, en forma física. Es que sí. Karim jugó muchos años. Y, bueno, LeBron jugó dos años. Dale. Karim a los 38 años no se podía ni mover. A ver, hacía 8 puntos por partido. Es una leyenda Karim Andujabar. Pero LeBron James es el atleta más grande del básquet. Y para mí eso es mucho. Después, personalmente, para mí es el mejor jugador del siglo XXI. Y considerado el mejor jugador de toda la historia. Porque te pones a ver y el chabón llevó dos veces solo el equipo a la final. ¿Qué veces me refiero? En el 2007 lo llevó solo, teniendo 22 años. Y después, en el 2018, te pones a ver los playoffs del 2018. El chabón se puso el equipo a sus espaldas. Ves la serie contra Raptors. Ves la serie contra Celtics. Posta, te pones a ver la serie contra Celtics, perdiendo 3-2 esa serie. El chabón literalmente tenía a Kevin Love acá. A G.R. Smith acá. A De La Vedova acá. O sea, el chabón carrió al equipo. O sea, no tiene sentido. Y en el 2007, en un rol de anotador, con la competencia que había con los Pistons, que venían de ser campeones, con los Miami Heat, el chabón tiene 22 años y sin ninguna estrella en Cleveland Cavaliers. Capaz que me podés decir, no sé, Ilgauskas, pero Ilgauskas no es una estrella. Es un buen pivot, pero no era una estrella. Y LeBron James llevó a las finales de la NBA. Y después, bueno, te encontrás en el 2007 contra los Spurs, con Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, y no podés hacer nada. Y en el 2018 te encontrás con los Warriors, The Durant, Curry y Klay, y no podés hacer nada. Es así. Bueno, después viendo más a LeBron James, obviamente 4 MVPs, 4 MVPs de las finales. Es el único jugador, creo, uno de los pocos que tiene premio mejor anotador del año y premio mejor asistidor del año. ¿En qué años? En el 2009 ganó mejor anotador y en el 2020 mejor asistidor. O sea, el chabón pasó por un montón de facetas. Entonces, para mí LeBron James lo tengo que poner como el mejor jugador del siglo XXI. Por eso, básicamente. Por la longevidad, por las facetas que tuvo, por los MVPs que tuvo. Se merece más MVPs. Capaz que sí, capaz que no. Bueno, Tony Parker. ¿Dónde se merece estar Tony Parker? Para ustedes. No lo pondría ni en crack ni en superestrella. Lo dejaría en estrella. Lo máximo que consiguió Tony Parker fue el final MVP de 2007. que al tener un super equipo con Duncan, Shinobili, Robert Horry y ganar un final MVP ahí demostrás que vos eras un crack. Por eso, para mí merece estar en estrella. Pero ahora, vamos a ver. ¿Tony Parker es top 15 mejores bases de la historia? En serio, les digo. Capaz top 15 sí, pero es top 10 mejores bases de la historia. Que no fue la figura principal. Para mí no fue la figura principal. Para mí era Duncan, Shinobili y Parker. Pero Tony Parker después no ganó casi nada. O sea, cuatro anillos, obviamente. Pero como individual, gran pasador. Pero ya está. O sea, no ganó nada más. Tampoco ganó nada con Francia. Bueno, Vince Carter. Ay, ay, ay. Es el rey sin corona, eh. Perdón, pero lo tengo que poner en crack. Tuvo alta carrera con Toronto Raptors. Obviamente, para mí Vince Carter, top 5 mejores danqueadores de la historia de la NBA. El slam dunk del 2000. Del 2000 fue increíble. Haciendo un 360 en los partidos. O sea, hacía pósters. Campeón olímpico en el 2000 también. Pero después, o sea, jugadorazo Nets. Llegó dos veces a las finales con Brooklyn Nets. Bueno, con New Jersey Nets. Pero bueno, llegas a las finales. Te contras con los Lakers. De Kobe, Jack. No podés hacer nada. Después, llegas a las finales de vuelta el año que viene. Y te contras a Morgi Nobili, Tim Duncan, Robinson y Tony Parker. No podés hacer nada. Y fue un gran jugador. Fue un crack. Fue un crack Vince Carter. Pero no te lo puedo poner como más a Vince Carter. Bueno, Kevin Durant. Uf, te lo tengo que poner en leyenda. Perdón. Es así. Te lo tengo que poner en leyenda porque... Obviamente, yo no voy a contar solo estadísticas. Voy a contar estadísticas y como jugador. Ese jugador... Para mí es el jugador con más talento de la historia. Para mí. Es un jugador que mide 2 metros 11. Que driblea como driblea. Que mete triples como triple. Que la dankea como dankea. Ves el prime de Kevin Durant. 2014. En OKC. Y ya está. Decís, listo. Este jugador es el único jugador. No ganó nada sin Curry. Pero pará. Analicemos bien. Fue a los Golden State Warriors. Es un traidor. Es verdad. ¿Quién salió final as MVP en Warriors? ¿Salió Curry o él? Ahí te das cuenta que como jugador... Kevin Durant es una locura. Es así. Después en Brooklyn Nets. Yo lo pude ver en Brooklyn Nets. Kevin Durant es una locura como jugador. MVP 2014. Si no me equivoco, cuatro veces campeón de anotación. 2009, 2010, 2013 y 2014. Bueno. Kevin Love. Siento que siempre fue la segunda espada de LeBron. Jugó bien en Minnesota. Sus primeros años de 2010 al 2015 jugó en Minnesota Timberwolves. Si no me equivoco. Después se fue a Cleveland Cavaliers. Siempre fue la segunda espada de LeBron. Lo pongo en crack. Perdón los fans de Kevin Love, pero es crack. Un anillo. Si no me equivoco, jugador más mejorado del año. Most Improved Player 2011. Bueno. Uff. El chef Curry. En mi opinión y para la de todos. Vamos a hacer objetivos. Curry es mejor que Kevin Durant. Y es una leyenda del siglo XXI. Y del básquet en general. ¿Qué decir de Stephen Curry? O sea. Hay gente que dice que es el mejor tirador de toda la historia. Pero es como que no se enfocan en lo que significa eso. O sea. Piensen que tirar es lo más básico del básquet. Bueno. Stephen Curry es lo mejor de eso. O sea. De lanzar la pelota. Stephen Curry es el mejor. O sea. Ya sea triples. Libres. Es lo mejor de lo básico del básquet. Stephen Curry. Para mí. Y revolucionó el básquet. O sea. Revolucionó el básquet. ¿Cómo se juega? Sin Stephen Curry. El básquet de los últimos 15 años no tiene sentido. Cambió la manera de jugar. Después viendo a estadísticas. El chabón tiene un MVP unánime. ¿Qué quiere decir? Todos los votos fueron para él. Nadie tuvo ni un voto. O sea. Los 100 votos fueron para él. Ningún jugador en la historia hizo eso. Y si te ves. Ese Curry. Qué bien jugaba ese Curry, amigo. Los dribles. Los triples. Obviamente. Hubiese sido uno de los mejores primes de la historia. Pero bueno. Finales. Ganando 3 a 1 contra Killebeland. Lebron se puso la coronita. Y bueno. No se puede hacer mucho más. Para mí se merece más Final MVP Stephen Curry. El Final MVP del 2015 lo tendría que haber ganado él. No sé por qué se le dieron a Iguadola. Sinceramente. Se supone que defendía a Lebron. Lebron James. En esas series. Promedió 38 puntos por partido. 13 rebotes. 8 asistencias. No sé dónde defendió a Lebron Iguadala. O sea. No lo defendió directamente. Paul George. Ay, 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 Paul George. ¿Dónde ponerte, Paul George? Te tengo que dejar en crack. Te tengo que dejar en crack. Es mejor que Kevin Love. Pero no es estrella. Para mí su mejor prime fue en Pacers. Donde llevó al equipo solo a jugar contra Miami Heat de los Lebron James en el 2013. Ganándoles dos partidos en las finales de conferencia. Eso fue increíble. O sea. Piensen que en esos Pacers estabas cola. Amigo. Estabas cola en esos Pacers. Ahora en Clippers. Vamos a ver qué hace. Dwight Howard. Uf. Te lo tengo que poner en estrella. Y mejor que Tony Parker. Yo para mí. Dwight Howard fue la versión más cerca que pudimos ver de Shaquille O'Neal. Fue lo más cerca a prime Shaquille O'Neal que lo pudimos ver. Vos ya te pones a ver los highlights de Orlando Magic 2009. Amigo, Dwight Howard está loco. Duró poco el prime de Dwight Howard. Totalmente de acuerdo. Tuvo un prime 2007 a 2012. Tres veces ganó un mejor defensor del año. Amigo, no sabés cómo taponaba este tipo. Dos veces campeón de bloqueos por temporada. Era un defensor y un anotador puro. ¿Y por qué te das cuenta de esto? Ves la temporada 2009. El chabón. O sea, ¿quién jugaba en Orlando Magic? Dígame una estrella de Orlando Magic. No jugaba nadie. En Orlando Magic no jugaba nadie. Y el chabón llevó solo al equipo. O sea, es como LeBron James. Pero lo hizo una vez nada más. Y llegó contra Lakers. Obviamente fue barrido. Pero para mí es un jugadorazo de Howard. Tim Duncan. Uf. Esto es peso pesado, eh. Perdón los Curry Lovers y Durant Lovers. Pero Duncan es mejor que Durant. Y es mejor que Stephen Curry. Piensen que eso es lo siglo XXI. O sea, no contamos el campeonato del 99. Y no contamos el final MVP del 99. Tim Duncan tiene cuatro campeonatos. Dos final MVP. Dos MVP. Para mí es el mayor líder de un equipo que hubo. Porque si pensamos, los San Antonio Pursos. Es un equipo lleno de estrellas. Con Popovich. Y nadie se podía sobresalir jugar solo. Entonces, para mí Tim Duncan tomó el rasgo de líder. Y llevó a ese equipo al éxito. Es así. Obviamente, para mí Duncan, te pones a ver highlights. Movimientos en el poste de Tim Duncan. Amigo, es una locura Tim Duncan. Posta. Amigo 6. Les pinta la cara a los jugadores. Amigo Duncan. Para mí se mejora la pivot de la historia. Ha sido bueno. Russell Westbrook. Ay, 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 con Russell. Para mí, yo hice un video bancando a Westbrook. Poniéndolo en varios años. Del 2012 al 2017. Mejor que Kevin Durant. O sea, imagínense. Pero para mí, Russell Westbrook. Te lo voy a poner super estrella. Vamos a poner un poco de sentimental acá. Porque, a ver, vamos a ver el MVP del 2017. El chabón ganó el MVP promediando un triple doble con 30 puntos por partido. 10 rebotes y 10 asistencias. Es mínimo top 5 mejores MVPs de la historia. Atléticamente, las dance que hacía. Salió dos veces campeón anotador del año. O sea, es una locura. El chabón quería ser leal. Se quedó en OKC. Y no se fue como el cagón de Kevin Durant. Se quedó en OKC. 9 veces All-NBA. 3 veces ganó asistidor del año. O sea, no solo metía puntos, sino que asistía como una bestia este tipo. El tema con Westbrook en los play-offs. Es que, ¿qué querés que te diga? Llegó con OKC dos veces a final de conferencia. Llegó a las finales de la NBA. Mala leche. Pero eso le pasa por ser leal, ¿eh? Fue leal. No fue como Kevin Durant que dijo, no puedo ganar, me voy a un super equipo. Ese jugador con más triple dobles de la historia. Eso también cuenta. James Harden. Ay, 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 ay. ¿Dónde pongo a James Harden, amigo? Para mí James Harden sí o sí tiene que ser super estrella. Perdón. Porque si te pones a ver el prime 2019 de James Harden, el chabón hizo 36 puntos por partido, amigo. No le dieron el MVP porque estaba Giannis, que era un chabón que salió de la clase baja, nació en Grecia, hace mates increíbles. No, no se le deben haber dado a Giannis. Es así. O sea, para mí es una falta de respeto. Se merece más de un MVP. Lamentablemente en los play-offs, mufa. Pero bueno, piensen que los play-offs 2018, mira, vamos a ver los play-offs 2018. Amigo, mire, amigo, si te pones... Amigo, Houston Rockets estaba ganando 3-2 la serie, amigos. Llevaba a ganar Houston Rockets esta serie. Kevin Durant no volvía a la NBA, amigos. Piensen que en una semana Harden promedió 50 puntos por partido. No, más. En una semana promedió 60 puntos por partido. O sea, Harden es una barbaridad. Demian Lillard. ¿Dónde poner a Demian Lillard, no? Te lo tengo que poner en crack, amigo. Te lo tengo que poner en crack. Mejor que Vince Carter. Top 5 jugadores más clutch de toda la historia. Te ves los play-offs del 2019 y posta... Ves a Lillard y a McCollum. Te explota la mente. O sea, contra OKC, el tiro, el baser-beater. Después, contra Denver Nuggets. Esa serie fue increíble. Contra Warriors. Todos los partidos fueron peleados. Dyrnovski. ¿Dónde poner a Dyrnovski, no? Para mí Dyrnovski es leyenda. Te lo voy a dejar en leyenda. Primero, vamos a ver. MVP 2007. 2011. El anillo más difícil de la historia ganó el tipo. Vamos a ver los play-offs 2011 para que entiendan, por favor. Dallas terminó tercero en la Conferencia Oeste 2011. Ahora, vamos a ver, por favor, presenciemos estos play-offs. Que es una barbaridad. A los vigentes campeones. Los barren 4-0, amigo. Los vigentes campeones, amigo. Una locura. Después, Oklahoma City Center con Kevin Durant. Russell Westbrook. James Harden. Ibaka. 4-1. Se hace una barbaridad, amigo. Y después, en las finales, se encuentran contra el mejor equipo de la historia de Miami Heat. Un super equipo con LeBron, Wade y Bosch. 4-2. ¿Te ves esas series de Dyrnovski? Amigo, se puso el equipo a sus espaldas, Dyrnovski. Amigo, no tiene sentido. Además, también lo pongo leyenda por la lealtad de Dyrnovski. O sea, piensen que el chabón estuvo siempre en Dallas Mavericks. Y el chabón esperó 11 años a salir campeón. Anthony Davis. Y Anthony Davis. Te lo pongo en estrella ahí. Ya está. Para mí, su prime fue en Pelicans con Juru Holiday. Después fue a Lakers. Salió campeón con Lakers. Capaz que podría haber ganado el Finals MVP. Pero después de eso, no mucho más, gente. Manu Shinobili, amigo. Si fuese yo, te lo pondría en leyenda, Manu Shinobili. Pero vamos a ser factos y vamos a ser sinceros. Lo vamos a dejar a superestrella, Manu Shinobili. El mejor sexto hombre de toda la historia. No hay que explicar mucho más. Vamos a ir un poco atrás. El chabón venía de ser campeón de las FIBA Américas en el 2001. De llegar a la final del Mundial en el 2002. De ser MVP de la Euroliga. Campeón de la Euroliga. Llega a un equipo armado en los Spurs. Que ya tenía a Duncan, Anthony Parker y Robinson. El chabón se la banca. Toma el rol de sexto hombre para que su equipo tenga éxito. Para mí eso es inigualable. En vez de ir a un equipo como Hornets o a un equipo malo. Ser superestrella, ser TFS All-Star. Se la bancó, se quedó en Spurs como sexto hombre. No pudo demostrar su máximo potencial para mí. Trajo el Eurostep a la NBA para mí. Campeón olímpico. Me estoy olvidando del campeonato olímpico. Piensen que los últimos 30 años, todos los campeones fueron Estados Unidos. ¿Quién salió campeón? Argentina con Manu Ginobili. Bueno, o sea, Manu Ginobili era el líder de ese equipo. Bueno, Kawhi Leonard. Acá sí es palabras mayores. Para mí todavía no es leyenda. Y es mejor que Manu Ginobili. Mejor que Harden. Y mejor que Westbrook. Primero, dos Finals MVP, dos campeonatos. Podría haber ganado un MVP en el 2016. Pero bueno, obviamente fue el MVP unánime de Curry. O sea, es el único chabón de toda historia que jugó un solo año en Raptors. Ganó el campeonato, salió Finals MVP. O sea, es una locura eso. Obviamente, dos veces mejor defensor del año. Taponador increíble. Anotador increíble. Te ves los playoff. Del 2019 no tiene sentido lo que hizo Kawhi Leonard en esos playoff. Lamentablemente se lesionó. Lo peor que estaba en su prime. O sea, en su prime se lesiona. Ahora está en Clippers. La está rompiendo en Clippers. Pau Gasol. Uh, acá me van a vapulear. Me van a bardear. Me van a putear. Me van a hacer de todo. Pau Gasol es súper estrella. Pero bueno, para mí Pau Gasol no es mejor que Manu Ginobili. Ya lo dije en un video. Dos veces campeón. Ayudó a Kobe a ser campeón. En Grizzlies. Rookie of the Year salió rookie del año. En Grizzlies la rompió. Después en Bull se la rompió. Vamos a ver Selección. Ganó dos veces el Mundial si no me equivoco, ¿no? Uh, Blake Griffin, amigo. Es un jugador con un debacle. Porque si te pones a ver prime, Blake Griffin, Clippers, amigo. Por favor, vamos a ver algunos clips. Amigo, miren esto, por favor. Amigo, está loco. Estaba loco. En Clippers. Amigo, tengo que poner los últimos. No, estás terrible, amigo. Justo Gasol. Justo hablando de Gasol, amigo. No, amigo. Blake Griffin, Clippers es una locura. El tema que tuvo un prime de 5 años y... De bacle. Amigo, miren, miren. Es una locura, Blake Griffin. Para mí lo pondría mejor de cracks. Y listo. No mucho más. Chris Bosh. Chris, Christy, 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 Christy. Fue una tercera espada de los Miami Heat. Gran tirador. Dos campeonatos de la NBA. Te pongo... No, es que ni siquiera es mejor que Kevin Love, amigo. Chris Bosh. Te pido perdón, amigo. Chris Paul. Uf, el rey sin corona. El rey sin corona, amigo. Te lo tengo que poner en superestrella y te lo pongo... Mirá. Antes que caba y Leonard. Es el rey sin corona. Te ves el prime de Chris Paul en Pelicans. En New Orleans Pelicans. O New Orleans Hornets. No me acuerdo cómo se llamaba el equipo. Combatió mano a mano con Kobe Bryant por el MVP. Amigo, casi gana el MVP teniendo 23 años el chabón. Pero bueno, después se fue a Clippers. Equipazo. Terriblemente lo que jugaba. No pasa en semifinales de conferencia. Es más, pierden 3 a 1. No, están ganando la serie. 3 a 1 contra Raptors. Y se lo dan vuelta. Bueno, pasó ese periodo del Clippers. Se fue a Houston Rockets. Equipazo. Química con Harden. Van ganando 3 a 2 la serie contra Warriors. Pierden. Después, contra Sanz. Equipazo con Devin Booker. Van a la final. Van ganando 2 a 0. Giannis. Se saca el tubo griego. Y básicamente le gana. ¿Qué querés que te diga, Cris Paul? Uno de los mejores asistidores de la historia. 6 veces mejor robador del año. 5 veces mejor asistidor del año. Rookie del año. Fue una locura. Es el rey sin corona, Cris Paul. Es el rey sin corona. Kyrie Irving. Kyrie, Kyrie. ¿Dónde lo pongo al Tito Kyrie? Al Tito Kyrie. Te lo tengo que poner en la estrella. ¿Qué querés que te diga? Vamos a hacer objetivos. Lo único bueno que tiene Kyrie es el mejor manejo de balón de la historia. Ya está. Jugador Clutch en las finales de 2016. Prime en Cleveland. Ya está. No mucho más. Después la pecheó en Brooklyn. En Dallas no creo que haga mucho. En Celtics la pecheó. Es así. Altas bandejas, alto tirador. Yo lo disfruté en Brooklyn Nets. El Kiro Clutch en las finales de 2016. Contra Warriors. Le dio el anillo a LeBron James. Ya está. No mucho más, gente. Kevin Garnett. Jugador favorito, Kevin Garnett. Pero vamos a ser objetivos, gente. No lo quiero hacer mal. Es estrella, amigo. Es estrella. Tuvo un prime muy corto. Tuvo un prime de 2000 al 2010, Kevin Garnett. Pero para mí es el mejor de las estrellas por una simple cosa. MVP 2003. Kevin Garnett es una locura. Con la competición que había con Kobe Bryant, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Allen Iverson. El chabón gana el MVP. Los Timberwolves salen primero, si no me equivoco. Amigo, miren. 2003-2004. Llegaron a finales de conferencia. Díganme un jugador de esos Timberwolves, amigo. No jugaba nadie en esos Timberwolves. O sea, por eso para mí. Con el MVP ese. Y llevar solo a Timberwolves a finales de conferencia. Y ganar dos partidos contra esos Lakers. Con Carmelón, Shaq, Kobe, Gary Payton. Es una locura. Añadiéndole el campeonato de los Boston Celtics. Que es una locura. 2000 días para adelante, Kevin Garnett no existe. Garnett es leyenda. Para mí es leyenda. En serio, leyenda. ¿Vamos a subirlo a Superestrella? Así no faltamos respeto. Es verdad que fue un gran jugador. Pero el tema que tuvo un prime muy corto, amigo. Ray Allen. Ray Allen, crack. Siempre fue la tercera espada de los Celtics. Quinta espada de los Miami Heat. Dos campeonatos. Uno con los Celtics. Otro con las Miami Heat del 2013. Uno de los mejores tiradores de la historia. Pero más que eso, ¿qué más hizo? Paul Pierce. Uf. ¿Dónde pongo el tito Paul Pierce, amigo? Mejor de las estrellas, dicen. Salió campeón con Celtics. Siendo líder. Final MVP con Celtics. Y dígame, ¿qué otra cosa más hizo? Es un jugador clutch. Eso es verdad. Un jugador clutch. Con Wizards, tiros clutch. Con Celtics, tiros clutch. Lo apuñalaron. Mal, amigo. Lo apuñalaron. Es verdad. Listo. Ya está. Al lado del rey. Steve Nash. Uf. Stevie, Stevie. Es que me van a decir dos MVPs. Fueron los dos MVPs más penosos de toda la historia, amigo. Promedio 14 puntos. 10 asistencias. ¿Qué más hizo Steve Nash, amigo? Un jugador con Stoudemar en los Phoenix Suns. Llegó a finales de conferencia. Después se fue a Lakers. Daba pena. Tuvo un prime de 5 años, 7 años. Jugó en Dallas Mavericks con Dirk Nowitzki. Tremendo pasador. Uno de los mejores asistidores de la historia. Por eso te lo pondría mejor estrella. MVP robado a Kobe. Totalmente. O a LeBron. No se merece dos MVPs. No es un jugador que vos digas. Wow, dos MVPs. O sea, Kevin Garnett, un MVP. Piensan. No podés comparar a mí a Kevin Garnett con Steve Nash, por ejemplo. Klay Thompson. Uf. Klay, 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 amigo. Para mí es un héroe, amigo. Yo lo revancado a Klay. No lo quiero poner en cracks, boludo. Es un chabón que hizo 37 puntos en un cuarto. Hizo 60 puntos en tres cuartos. En los playoffs de 2018 promedió 20 puntos por partido, amigo. Siendo la tercera espada de esos Warriors. Estaba Durant, Curry y Klay. Promedió 20 puntos por partido. Siendo objetivamente no es estrella, amigo. ¿Qué querés que te diga, amigo? Para mí sí, pero hay que ser objetivos. En la actualidad está jugando mal. Por eso digo. Fijémonos qué hizo en el pasado. No tiene nada que ver que en la actualidad está jugando mal. Tranquilamente, top 10 y jugadores más infravaluados de la historia. Y top 5 mejores tiradores de la historia. Ya te la tiro ahí. Yo te la dejo atrás de estrellas. No sé lo que piensan ustedes. Yo te la dejo atrás de estrellas. Gwen Wade. Uf. Te lo pongo más que Kevin Garnett. Parecen. Para mí es buenísimo. Pero. Wade fue buenísimo. Pero séame sinceros. ¿Fue en algún momento en la historia top 3 de la liga? Para mí Duan Wade nunca fue top 3 de la NBA en la historia. ¿Fue top 5? Sí te lo puedo decir. Pero siempre hubo dos jugadores. Un jugador por encima de él. Obviamente, bueno. Tres campeonatos. Final MVP en el 2005. Pero si vemos esas finales. Tenían a Jack. A Gary Payton. A Morning. No estaba. No fue todo de él. Tenía un super equipo. Después vas a las finales con Miami Heat. Tenían a LeBron James. Tenían a Chris Bosh. Tenían a Ray Allen. Siempre estuvo muy bien acompañado Duan Wade. No sé si merece estar más que James Harden. O sea, Prime Wade. ¿Cuál sería Prime Wade? ¿2009? ¿2008? O sea, no tuvo un Prime Wade. Sinceramente. Fue regular toda su carrera. Te lo pongo más que James Harden y Russell Westbrook por respeto. Pero no mucho más. Shao Ming. Uf, Shao Ming, amigo. Puede ser lo más pena de la NBA, Shao Ming. O sea, jugó 8 años y la gente dice, tiene 8 All-Stars. Y sí, porque en China hay 2.300 millones de personas que votan por Shao Ming. Giannis. Uf, te lo pongo atrás de Kawhi Leonard a Giannis. A ver, 2 MVPs. 1 MVP. Medio pelo. James Harden se asoma por ahí. Final MVP. Campeón. Vez esos playoff. Se lesiona en Nets Harden y Irving. Se lesiona en los Hawks. Trey Young. Tuvo unos fácil playoff. Salió campeón igual. Los Sands no lo pudieron parar. Así que no digo nada. Defensor del año. Eso sí, uno de los mejores defensores de historia, ya te diría. Taponador increíble. Hablando como atletismo. Amigo, Giannis es un atleta increíble. Se corre en la cancha a menos de 3 segundos. Kobe Bryant. Uf. Yo ya dije que no vamos a ver solo estadísticas. Y si vemos lo que marcó por el deporte Kobe Bryant, es más que Dyrnovski. Es más que Kevin Durant. Es más que Curry. Y es más que Tim Duncan. O sea, lo que hizo por el deporte Kobe Bryant es el que ve los tiros Clutch. La mística de los tiros de Kobe Bryant. Posta, no sé cuántos tiros Clutch tendrá, amigo. Habrá cerrado más de 100 partidos, amigo. Es una locura. Obviamente, del siglo XXI, 5 campeonatos. Es el que tiene más campeonatos. MVP. Se merece más MVP. Sí, pero hay mucha competencia. Se merecía 2 MVPs para mí. Para mí su grandeza la demostró. Porque todos decían, sin Jack no puede ganar. Agarró un equipo medio pelo con un Pau Gasol. Un buen jugador que es Pau Gasol. Y salió 2 veces campeón de la NBA. Ahí le cerró la boca a todos. Su último partido hizo 60 puntos. O sea, su último partido hizo 60 puntos, amigo. Caramelo Anthony, eh. Caramelo Anthony. Otro Rey sin Corona. Te lo pongo estrella, amigo. Te pongo estrella o que te lo mereces, Carmelo Anthony. Te lo mereces. Anotador puro. Te ves los highlights de Carmelo Anthony en Denver Nuggets, amigo. Era una locura en Denver Nuggets, amigo. Te ves los highlights de Knicks. El chabón jugaba solo en Knicks. Llegó a playoff. Amigo, la rompía en Knicks. Sí, se merece un anillo, sí. ¿Se merece MVP, Carmelo Anthony? No. No, para mí no es un jugador que se merece un MVP. No, del 2008 al 2014, Carmelo Anthony, top 5 de la liga. Te lo puedo discutir. Tracy McGrady. La leyenda con lesiones, amigo. ¿Qué hubiese sido este jugador sin lesiones? Sin lesiones hubiese sido leyenda Tracy McGrady. Con lesiones es crack. La rompió en Toronto junto a Vince Carter. En Houston Rockets, jugadorazo. Su prime fue en Orlando Magic. Promediando 30 y pico puntos por partido, amigo, si te ves. Orlando Magic, 32 puntos por partido, amigo. Ganó jugador más mejorado del año. Para mí es crack. No sé si pasa a Demian Lillard. Shaquille O'Neal. Uf, para mí es mejor que Dirk Nowitzki, mejor que Durant y mejor que Curry. Te lo dejo ahí. Shaq, 2000, es el jugador más dominante de la historia de la NBA. Lo digo así de una. Ni Will Chamberlain, ni Will Russell, ni Jordan, ni nadie. Nadie podía parar a Shaq, amigo. Nadie. Si contamos siglo XXI, cuatro anillos, tres finales MVP. El prime del 2000 que ganó MVP, Finals MVP, All-Star MVP. Era imparable, sí, literalmente. Allen Iverson. Es que te lo pondría en leyenda, pero estadísticamente, amigo. Vamos a ponerlo ahí por respeto. Fíjense la temporada 2001. El chabón llevó solo a las finales de la NBA a los Sixers. ¿Y quién jugaba en Sixers? Mutombo. Mutombo tenía 38 años, amigo. Es el mejor crossover de la historia. El crossover a Jordan, que le hace que es increíble. La gente se para para aplaudir. El crossover a Tyronn Lue en las finales del 2001. Es una locura, amigo. Para mí, Allen Iverson es una locura. Es así. Por lo que marcó a Allen Iverson, por lo que marcó a Allen Iverson, se merece estar en Superestrellas. Salió cuatro veces anotador de la temporada. Tres veces mejor robador de la temporada. Amar esto de amar. Siempre fue la segunda espada de Steve Nash. ¿Dónde lo pongas esto de amar? En Crack. En último de Crack, literalmente. De Rosean. En Posemsky, eh. Para mí su Prime fue en Toronto Raptors. Pero bueno, un león James en el 2018 no dejó que fluyera las cosas, básicamente. John Wall. Lo mismo. O sea, lesiones. Prime en Wizards. Buen anotador. Ya está. Jimmy Butler. Uf. Te lo pongo estrella hasta ahí. Ahí te lo pongo. Dicen ustedes. La rompió en Bulls. Alta dupla con Rose en el 2015. ¿Te ves? Esos Bulls de 2015, lamentablemente. Un LeBron con los Cavaliers no dejó que fluyera. En Sixers. Amigos, la rompió en Sixers. Pero bueno. Cabo de Leonard con un tiro ahí que no dejó que tampoco fluyera. Y después en Miami Heat. Para mí fue tan su Prime. Fue su Prime en Miami Heat. La rompió dos veces finales. Dos veces finales de conferencia. Nunca estuvo a nivel de MVP. Ojalá que gane un anillo. Kyle Lowry. ¿Dónde te lo pongo a Kyle Lowry, amigo? Kyle Lowry para mí es estrella. Prime en Raptors. Anillo con Raptors. Fue la segunda espada de Kawhi Leonard. Puede ser tranquilamente el mejor jugador de toda la historia de Raptors. Amigo, mirá que hay la oria. A mí es un jugadorazo, amigo. Estadísticas. Acá. Bueno, no es un jugadorazo. Pero bueno, para mí la rompió en Raptors, amigo. ¿Qué querés que te diga? En el 2019, que es lo que más recuerdo de mi vida. Es un crack, amigo. Mal, tiene razón. En esta tiene razón. De Marcus Cousins. Lesiones. La rompió en Kings. Junto a Isaiah Thomas. Después se fue a Pelicans. La rompió con Anthony Davis. Lesiones. Se fue a Warriors. Lesiones, lesiones, lesiones. Ben Wallace. Uf. Estamos hablando del mejor defensor de la historia del básquet, tranquilamente. Ganó cuatro veces mejor defensor del año. Y para mí, ¿por qué merece estar en la fila de superestrellas? Es porque fue el único jugador de parar a Jack Prime de la historia. Nadie lo pudo parar. De las finales del 2004, Jack no podía meter puntos, amigo. Le hacía tapones. Lo atosigaba. Lo tocaba, amigo. Jack no podía estar cómodo, amigo. Es una locura. Obviamente campeón con Pistons. Y Guadola. ¿Mejor que Carmelo? ¿Mejor que Anthony Davis? Para mí no se merecía el Finals MVP de 2015. Se lo merecía Stephen Curry. Nunca fue un jugador top. Siempre fue un jugador de rol. Para mí su prime, no mucha gente recuerda. Fue en Sixers, amigo. En Sixers la rompía a Iguadola, amigo. Después en Warriors también la rompió. Pero siempre fue la tercera espada. Fue Curry, Klay y Iguadola. Después cuando vino Kevin Durant. Kevin Durant, Curry, Klay y Iguadola. Tiene un Finals MVP y listo. Gran anotador. Envid. Ustedes saben la relación que tengo con Envid, ¿no? Envid es crack, ya está, amigo. MVP robado. No pasa semifinales de playoff. Nikola Jokic. Nikola Jokic es una super estrella. Y te lo pongo atrás de Allen Iverson por ahora. Tampoco marcó mucho la NBA. Para mí es el pivot con más talento y más habilidad de la historia. Jokic tira, rebotea, hace pases. Tira bien de libres. Es un jugadorazo Nikola Jokic. Obviamente el mejor jugador de Denver de toda la historia. Finals MVP, 2 MVP. Se merece más MVP. Le queda carrera todavía. Por ahora lo pongo super estrella. Y para mí, así esta tier list quedaría perfecta. Literalmente. No hay que mover nada. Sé que esto va a ir a YouTube igual. Y vi mucho hate en el video de la tier list de los equipos históricos. Porque puse básicamente a Knicks en malo. Y en decentes a Nets. Que no tiene sentido. O sea, pensé que generar controversia. Y poner esa pelotudez iba a ser gracioso. Pero no. Se nota que hay muchos fans de Knicks en Argentina. O en el mundo. Así que seguramente en dos semanas. Capaz la semana que viene. Capaz la otra. Haga el tier list de los mejores equipos de vuelta. Y bueno, así quedó. Los mejores jugadores... ¡Gracias!